Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están chicas, chicos? ¿Todos muy bien? Espero que sí. Miren, el día de hoy estoy haciendo uno de mis desayunos preferidos. Es un desayuno que aprendí a hacerlo cuando estuve hace algunos años en Marruecos. Entonces, mi amigo Mohamed me dio la receta, me llevó a almorzar y pues esto almorcé se llama Sashushka. Es un platillo originalmente de Israel, pero todos los países del Middle Eastern les gusta desayunar Sashushka. Les voy a decir más o menos cuáles son los ingredientes. Puse aceite de oliva en un poquito bastante cantidad. O sea, no como, ¿cuánto será? Más o menos como cuatro cucharadas llenas, soperas. Puse de aceite de oliva. Después le puse cuatro ajos grandes. Los ajos los piqué y se los puse. Le puse diez tomates de esos que vienen como en sus venas. Y le puse dos de roma. Pero les pueden poner roma, que es más fácil encontrarlos. Solo le puse diez tomates. Un chile campana, chile morrón, campana, rojo. Le puse sal, pimienta y un poquito mínimo de cebolla morada. Así, muy poquito porque esto casi nadie le pone cebolla. Pero si gustas, le puedes poner cebolla. Y un pedacito también muy chiquito de chile jalapeño. Nada más así para el sabor porque a mí no me gusta picante. Y también le puse una cucharadita. Media, no, más o menos como media cucharadita de paprika. De España, de España. Entonces, este, esos más o menos son los ingredientes. Y se deja ahí más o menos por cuarenta minutos a fuego lento que se vaya cociendo. En su sartén, en su cacerola, en su cazo, en lo que ustedes quieran. Por ejemplo, a mí este, este sartén. Es un sartén muy viejito que tengo, muy corrientito, pero no van a creer. Es el que más me gusta. No se pega nada. Y he gastado en otros sartenes que según muy finos, muy elegantes. Y sí se pega la comida. Por ejemplo, estos, miren. Estos son italianos. Son, este, según muy finos y todo. Y sí se pega la comida. Y no, no me gusta tanto. Pero este, que es bien corrientito. Posiblemente pagué como doce dólares por esto. No recuerdo ni dónde lo compré. Pero me fascina. Entonces, después de que ya se deja. Bueno, se tiene que ir, este, viendo que no se pegue tampoco la comida. Que no se le termine el jugo a los tomates. Por eso tiene que ser a fuego lento. Le pongo un poquito más, como dos cucharadas más de, cucharas soperas de aceite de oliva. Y después, ya al final, se le ponen los huevos. Miren, aquí están ya los huevos. Y no se tienen que estar batiendo ni nada, sino así, solito, a fuego lento, se van cocinando los huevos. Y ya cuando se terminan los huevos, de cocer bien, es como si fueran huevos ahogados. Ya cuando se terminan de cocer bien los huevos, ya se sirve con un pedazo de pan, del que ustedes gusten. Y el pedazo de pan, yo pongo en un contenedor chiquito. Generalmente, aceite de oliva, un poquito de vinagre de Modena, italiano. Y le pongo queso, rellano, parmazano. Y el pan, pues le pongo todo esto, lo mojo ahí. O agarro una cuchara y le pongo a todo el pan. Y después, pues ya me como mi guiso principal, que es la sashushka. Espero que un día la hagan. Bon apetit. Bye. Bye.